DominicanHipHop.com El dialecto, el talento, tanguero Cuando escupo doy en el punto, preciso como arquero Representa, tuve los tuyos, que son los míos Te pongo alante, un 8-7 nadie quiere líos con el Big Porto Y el ref, y el resto te dejan que no puedan ni recoger tus restos Ya que ni dejas rastro, jode con el Osami te arrastro Cuando doy guerra tu quieres paz como que fumas pasto Ok, me gustó esa parte, enrola otro Que aunque no pongan esto en la emisora, lo escucha el coro Entra DominicanHipHop y abra un foro Dile que nos hundimos en esta cultura hasta el fondo Claro, damos para, hasta educamos Vamos, tú vamos, a los dominicanos es el faro humano Castillo en vida, y seguimos trabajando duro Hasta que el mundo lo pida, voy paso a paso Haciendo lo que es, el pato del patio Tratando de crecer, voy paso a paso Nunca cambio quien soy, y donde quiera que voy Estoy tratando, ando, voy paso a paso Haciendo lo que es, el pato del patio Tratando de crecer, voy paso a paso Nunca cambio quien soy, y donde quiera que voy Estoy tratando de crecer Yo, te llevo a los tiempos de ayer con el flow Pero es confuso, oscuro como que en la cuadra no hay sol Te puedo ver, cambias de color, siento el dolor Hay tanta falsedad en el ambiente que siento el olor Nada de amor, le hablo al señor ¿Cuál es mi punto? Mi realidad me hizo Y con el lápiz me quito el disgusto Y llegué en el momento justo Esto es hip hop de calle Para que cualquier novato loco calle Y no falle con el coro equivocado Porque halo, te dejo un hoyo del ancho de un jarro De lado a lado, lo que escupo es caro Duele como un disparo Que golpea la cara de aquel que jode con mis hermanos Ardo como un caldo Te pateo como Ronaldo Soy de calle como asfalto 187 es mi respaldo Pues ando Con la frente en alto Sin mente Y lo pongo en una rima Y lo comparto con mi gente Voy paso a paso Haciendo lo que es Jefa del patio Tratando de crecer Voy paso a paso Nunca cambio quien soy Y donde quiera que voy Estoy tratando Ando Voy paso a paso Haciendo lo que es Jefa del patio Tratando de crecer Voy paso a paso Nunca cambio quien soy Y donde quiera que voy Estoy tratando de crecer Tengo el dialecto explícito Sobre todas las cosas Por mi mente a veces pasan muchas cosas Desastros entre lo bueno y lo malo Defiendo mi argumento Siendo real Mostrando amor Por lo que represento Me mantengo atento y trato De sobrevivir en el rap local Puedo ser tu ejemplo a seguir Prefiero morir Y no traicionar a mi bando Yo no confío en nadie Por eso es que solo ando Tratando de crecer En medio de la miseria Pero aun así en la calle La situación es seria A veces pierdo la esperanza Como en Nigeria un niño Yo caigo, me levanto Y sigo mi rumbo fijo Así prosigo Caminando hacia adelante Escarbando entre lo bueno Tratando de superarme Trazando la línea Donde el cobarde no camina 1, 8, 7, adelante Y el resto está en la mira Tratando de crecer R, F, Tuda, H Ref Big Porto One Siempre adelante Nunca me acabo con lo mío Sigo Me mantengo frío Que lío Check, check, check Porro dime Que lo que es Yo Tu estas cloro 1, 8, 7 Yo Yo Check it out Check it out Yo Big W One Yeah Ya Rock Zodia Ooh Alante por el mundo La naisha Caroline Que lo que es Gente de Dominican Hepap Los tradamos Astral Apoyando el Racing stan Hey Pia Polo Uh dominicanhiphop.com